... ... ... 11 y 21 minutos de la mañana, bienvenidos al presente de Avance Informativo. A esta hora se lleva a cabo la incautación de un importante lote de armas vinculadas a eventos planificados por partidos de oposición. Allí se encuentra el Ministro del Pueblo Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol. Muy buenos días, Ministro. Lo escuchamos. Sí, gracias, muy buenos días a todo el país. Nos encontramos en el municipio de Chacao, del estado de Miranda. Específicamente en la calle Retiro, Quinta, Rosalito. Aquí me acompaña el Director General del Cuerpo Nacional de Policía Nacional Bolivariana, Mayor General Franklin García Duque, e informarle al país sobre un procedimiento realizado por la Dirección de Inteligencia Estratégica de este importante cuerpo de policía, donde anoche hicieron allanamiento a esta quinta y localizaron un lote de armas de fuego en diferentes partes y piezas, específicamente 27 armas de fuego. Aquí podemos observar en esta quinta, donde se está haciendo una profunda investigación conjuntamente con el Ministerio Público, la Dirección de Delitos Comunes, la Fiscalía 18, haciendo una profunda investigación de todo este lote de armas que se incautaron el día de ayer, donde ustedes pueden ver en pantalla, se trata de 22 revólveres, 5 escopetas, 13 cañones, calibre 12, cartuchos de calibre 38, 9 milímetros, radios portátiles, así como también maletín para reseña. Aquí presuntamente funcionaba una empresa de vigilancia clandestina sin autorización de la Dirección General de Servicios de Vigilancia Privada, pero también podemos observar un conjunto de panfletos que apareció también en el interior de esta quinta de la oposición venezolana, donde estamos haciendo una profunda investigación para comprobar algunos hechos desestabilizadores. La información que se maneja hasta ahora es que en esta casa se efectuaban reuniones de elementos generadores de violencia para desestabilizar el país y utilizaban esto como centro de reuniones y centro de operaciones. Nosotros podemos también verificar pues dónde funcionaba en esta quinta esta empresa de tipo clandestina y que nosotros hemos allanado el día y la noche con el cuerpo de Policía Nacional Bolivariana para efectuar todas las investigaciones que sean necesarias para esclarecer este importante caso. Tenemos dos detenidos identificados como Golib Marín José Antonio de 61 años de edad, igualmente Gifuli Golib Humberto José de 52 años de edad que están siendo sometidos a interrogatorios pero también no se descartan otras detenciones. en virtud pues que hay una profunda investigación de este caso para verificar si se trata de actos desestabilizadores contra el gobierno que dirige nuestro presidente Nicolás Maduro. Nosotros queremos dejar nuestra posición clara y firme de que no vamos a permitir actos de desestabilización en ningún lugar del territorio nacional. Vamos a cumplir cabalmente lo que establece la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela para seguir atendiendo al pueblo de Venezuela garantizar la paz en todo el territorio nacional. Nosotros hemos desplegado todos los cuerpos de inteligencia a investigar todos los actos de desestabilización que pudieran ocurrir en el país. También hemos activado el sistema de protección popular para la paz la inteligencia social y mantenernos activados en todo el territorio nacional. Aquí también se hizo una incantación importante de alimentos como arroz azúcar importados y vamos a seguir profundizando todas las investigaciones que sean necesarias para seguir esclareciendo el caso investigando también la constitución de esta empresa que de acuerdo pues a la información aportada por la Dirección General de Servicios de Vigilancia Privada adscrito a nuestro ministerio vamos a profundizar la investigación en virtud porque esta empresa funcionara de manera clandestina así como también hemos ordenado una fiscalización nacional a todas las empresas de vigilancia del Estado con la finalidad de verificar su legalidad y funcionamiento ya que están siendo utilizadas los elementos generadores de violencia para causar actos de desestabilización es por eso pues que también es importante destacar que hemos localizado un conjunto de material de la oposición venezolana de panfletos de carnet que identifican a partidos de la oposición venezolana y que bueno eso forma parte de los elementos de interés criminalístico para seguir haciendo y profundizando todas las investigaciones que sean necesarias es por eso pues que desde aquí nos mantenemos firmes para seguir garantizando la paz en nuestro país desplegando los cuerpos de inteligencia para seguir investigando todos los presuntos actos de desestabilización y garantizar la paz al pueblo de Venezuela muchas gracias y muy buenos días bien agradecemos al ministro del poder popular para relaciones interiores justicia y paz Néstor Reverol en este balance de seguridad específicamente este hallazgo en esta quinta recordemos 27 armas de fuego incautadas y dos detenidos y se presume que esta quinta en Chacaba en el estado Miranda se realizaban reuniones precisamente con fines políticos a fin de generar violencia en nuestro país tienen ustedes entonces el balance que hiciera a esta hora el ministro Néstor Reverol por supuesto estaremos muy pendientes estos balances en materia de seguridad los organismos de inteligencia muy pendientes de las acciones violentas que pretenden generar grupos de oposición en nuestro país en nuestro país